Estoy muy agradecido con ellos porque si ese lugar no se hiciera, yo no sé qué estuviera haciendo en mi casa. Tenemos una biblioteca popular en el corregimiento de Alta Vista. Hace apenas como un mes y medio nos pasamos a este nuevo espacio que tenemos aquí atrás y lo que estamos haciendo con los chicos y chicas de la biblioteca es transformar el espacio a través del muralismo. Me ha gustado mucho porque hemos hecho muchas cosas como dibujar, cocinar, leer libros, todo eso. Como ven allá la biblioteca se está arreglando, estamos haciendo esos murales. Y bueno, nos preocupamos como por que se conserve y porque todo el tiempo estemos creando juntos y juntas el espacio de la biblioteca y por eso también para nosotras es muy importante que ellos y ellas participen en embellecimiento del espacio.